A todas se nos cae el pelo. Lo ves cada día en el cepillo. Haz como yo. Cámbiate, repara y protege de Pantene. Su sistema de protección de la queratina fortalece el pelo reduciendo la caída en un 95%. Cabello fuerte, cabello perfecto. Pantene, la belleza de un pelo sano.